bueno pues muy buenas tardes hoy vamos a ser aquí en train simulator un servicio de pasajeros en alemania vale donde activaremos todas las seguridades vale peseta veis y fa y bueno el servicio va a ser de ley si adresen pero sólo vamos a llegar en esta primera parte porque costa de dos partes hasta riesa vale 45 minutos dificultad media alta verano lluvia 4 de la tarde vale y ahí lo que nos dice eso que vamos a llevar ese servicio hasta riesa vamos a dar a comenzar bueno qué calor tenemos aquí ya vale ya en sevilla qué calor tenemos ya aquí en sevilla estos días nos esperan 40 41 grados para este fin de semana y noches de 20 y tantos grados hay pero bueno son lo que tenemos los que vivimos en esta tierra es lo que tenemos vale no queda otra no queda otra que aguantar bueno aquí tenemos el tren nada y nos dice lo que hemos comentado vale que vamos a salir a las cuatro que abramos puerta y nada aquí tenemos nuestro tren nuestra talent 2 vamos a encender las luces vale y bueno vamos a echar un vistacito a los coches son todos coches de segunda clase son todos coches de segunda clase vale y bueno aquí los tenéis vale coches cómodos bien iluminados vale bueno amplios portamaletas bueno no se le puede pedir más vale así que y nada y bueno una cosita que vamos a hacer vamos a activar el pzb pzb activado ya y cifa activamos ya está todo activado vale y bueno aquí puedes comentar a ver que coja el móvil que lo tengo aquí que es con lo que muevo la cámara tema de reconocimiento del pzb y tal la anulación y la liberación de más de freno de freno de mano freno de mano aflojado vale y por si acaso control del pantógrafo el disyuntor en pomat regulador el tempo match para subir y bajar la velocidad inversor vale le damos ya aquí bueno le voy a dar en el simulador metemos ya el inversor hacia adelante vale el panel informativo del kilómetro y de la potencia vale luces de cabina arena interruptor de las luces del testero vale freno de tren las bocinas dos bocinas vale el tema de puerta que no está habilitado y bueno y aquí tenéis pues el tema de a de a de el aire acondicionado y tal y del té del rótulo bueno de acople de acoplamiento y tal vale venga bueno nos vamos a preparar para para salir vale que nos van a dar salida ya en breve vale nos van a dar salida en breve venga pues vámonos ya tenemos inversor metido vámonos vale ya nos ha salido ahí el pzb nos está informando que no podemos pasar de 45 pero si le damos a la tecla para intentar liberar nos ha dejado de liberar lo vale podemos pasar ahora mismo de 40 venga ponemos en limpia ahí tenemos una señal que nos indica 60 vale indica 60 hasta que no pase todo el tren y aquí como estamos en estación puede ser que algo más vale seguimos teniendo 60 60 perdón teníamos 40 que se quería decir 40 venga ahora tenemos 60 ya pues nos ponemos a 60 vale agarramos amarramos ahí ya 80 tenemos ahí a esperar que pase todo el tren el cifa es intenso intenso eh venga tenemos potencia máxima el cifa es ay 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 que me he pasado ahí de velocidad me he pasado de velocidad y un momento que te vas afuera y te distrae un momento que te vas afuera y te distrae vamos uff bueno tenemos ahí 160 el cifa es que me parece que está puesto cada 10 segundos es que es mortal venga tenemos ya 150 vámonos ce y de y y ahí, un lagueíto. Temáforo verde, tocamos la bocina en esta estación. Bueno, nos mantenemos ahí, 158. Vale, tenemos 200, pero este tren, como veis aquí, lo máximo es 160. No debemos de pasar de 160, es la velocidad que está limitada el tren, aunque podríamos ir ahora mismo más. Voy a meter un poquito más que tampoco pasa nada, ¿no? Un poquito de margen podremos tener, ¿no? Pero vamos, que ya mismo vamos a ir recortando porque... ... 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 A pesar de la frenada esa de emergencia que hemos tenido, vamos a llegar en hora. Venga, nos detenemos ahí. Ahí tenemos una señal de 100, ¿vale? Abrimos puertas. Abrimos puertas. Se queda un poquito fuera, ¿vale? Se queda un poquito fuera, pero delante yo creo que está... Bueno, se queda justo lo que falta aquí delante. Bueno, ya lo tenemos en cuenta para la próxima estación. Va la que está cayendo. Vaya tela la que está cayendo. Venga, vamos para adentro. Venga, vámonos. Acá tenemos ahí 100. Vale, ya tenemos 200. Podemos subir más. La siguiente estación, Bursen, a 13 kilómetros, ¿vale? Así que vamos a darle cañita. Vale, semáforo verde. Semáforo verde. Semáforo verde. No vamos a pasar de 160, ¿vale? Vamos a quedar ahí más o menos. Vamos. Vamos a pasar de 160. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Otra estación que no paramos, pero pegamos una pitadita. Semáforo verde. Metemos un poquito más de potencia. Vale, tres kilómetros, setecientos. A ver ese semáforo. Vale, está en verde. Según esto vamos a llegar con un pelín de retraso. Otra estación. Vale, vamos a reducir. No sé por qué me ha puesto ahí. No sé por qué me ha puesto ahí. Vale. Un fallo. Un fallo. ¿Vale? Venga, aquí, aquí y vámonos. Esto nos va a costar, pues, un retraso. No podemos pasar de 45 ahora mismo. Ahora por qué ha entrado. Ahora por qué ha entrado. Y ahora no... Ahora no me había pasado, ¿no? No sé. No sé. No sé por qué. No sé. A lo mejor me he pasado de 45. Bueno, tenemos aquí 60. Ahora sí puedo pasar de 45. Pero no voy a pasar de 60 porque es la velocidad que ya... Bueno, aquí tenemos aquí los avisos de 60. Y 80 también. Estar de reconocer. Cifa. Casi dos minutos de retraso. Ya tenemos... Nos hemos cargado ya la ruta. Hemos cargado la ruta. Hemos cargado la ruta. Bueno, aquí nos van a meter una penalización por llegar dos minutos. Dos minutos tarde nos van a meter bastante penalización. Venga, pues vámonos El tren la verdad que sale Sale de escándalo, ¿eh? Venga, reconocemos esa señal Vale, no tenemos imán, no hay problema Podemos pasar de 45 sin problema Vale Pero bueno, tenemos velocidad de 80 Vale, ahí reconocemos Vale, ahí 80, nos mantenemos ahí Vale, podemos subir de velocidad ya Vale, vamos a ver 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 Vale, la siguiente parada es Kuren Kuren Andén 1 ¿Vale? El día está de perro, de perro Vamos Bueno, vamos a ir metiéndole ya algo de... Para no meter la pata Vamos a meter algo de frenado Un poquito Que vayamos bajando esa velocidad Por si nos viene alguna sorpresa Kuren Miren Venga, nos vamos a mantener más o menos aquí cerca de 100. Tenemos un poquito, un poquito ahí de 25% de freno, circulamos en deriva, acá vamos a meterle que está muy cerca la estación y nos vamos a pasar, como nos descuidemos nos pasamos. Vamos a llegar en hora, hemos recuperado ese tiempo perdido que teníamos, lo hemos recuperado. Vale, vamos a meterle aquí ya toda la frenada. Y bueno, aquí se queda un poquito de tren fuera, no pasa nada tampoco, abrimos puertas y nada. Bueno, a ver si por lo menos nos ponemos positivos ahora con los puntos que nos van a dar. Bueno, por ahí viene, por ahí viene un compi. Por ahí viene un compi. Yo creía que nos íbamos a poner en positivo, que va. No, no, hemos puesto en positivo. Venga, seguimos teniendo ahí la siguiente estación, Dark Lane, andén uno, 10 kilómetros. ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Venga, nos mantenemos aquí. Venga, nos mantenemos aquí. Venga, nos mantenemos aquí. Venga, nos mantenemos. Después de los fallos que hemos tenido, porque hemos tenido unos fallos, hay que reconocerlo, hemos tenido unos fallos. El ZB implica eso, estar muy pendiente. Hemos conocido los fallos típicos de siempre, que no llega a estar uno concentrado al 100%. Los directos me cuesta mucho trabajo, pero es que incluso aquí jugando solo, también me cuesta mantener la concentración. Y claro, me pongo a hablar de esto, me pongo a hablar de lo otro y muchas veces se me pasa una señal. Bueno, no sé lo que estaba comentando eso. Ah, bueno, sí, ya sé lo que iba a comentar, que me conformaría con acabar en positivo. Ya no sacar 800, 700, no. Con acabar, ahora tenemos menos 173 puntos. Pues mira, si saco 10 puntos, me doy con un canto a los dientes. Bueno, 2 kilómetros y poco, vamos ahí bajándole, porque tenemos margen. Y después me pasan las cosas, porque pasan esas cosas. Porque si ahora mismo entrar a un imán, esto de 1000 Hz, y te tienes que bajar a 85, no te da tiempo de bajar a 85. Y me pasan las cosas porque me las busco. Y si veo que voy a llegar con casi un minuto de adelanto, pues bueno, vamos ahí bajándole velocidad. Y nos vamos recuperando poco a poco. Y podemos responder a una señal que llegue. Que necesitemos responderle a esa señal. Para no tener que lamentar luego. Para no tener que lamentar. ¡Gracias! Bueno, hemos llegado 15 segundos antes, no está mal. Bueno, vamos a ver qué puntuación nos dan. Venga, 125 puntos más. Bueno, ahora mismo estamos en 48 negativos. A ver si conseguimos ese objetivo de irnos a positivo. Vale, potencia máxima. Siguiente estación, Oxchads. El andén 3, lo tenemos a 9 kilómetros. Chifa. 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 Pusimos ahí un poquito y ya estamos por encima de la velocidad de este tren, 7 kilómetros. Ahí viene un compi de frente. Mercancías, más rapidito también ese, ese iba rapidito también, 4 kilómetros. Vale, todavía no voy a ver los semáforos esos de allí adelante, no los veo todavía. Venga, vamos a empezar a meterle algo de freno. Además tenemos ahí ya 80, reconocemos, ¿vale? Tenemos que bajar de 85, tenemos que bajar de 85 rápido, si no nos va a entrar en emergencia, ¿eh? Ahí, ha entrado en emergencia, ha entrado en emergencia pero porque yo me he colado ahí. Vale, pero no pasa nada porque no, este no te lo para, ¿vale? Este no te lo para. Hay trenes que cuando tú entras en emergencia, que te equivocas tú pasándote de frenada en el regulador, pues te lo, te tienes que detener totalmente. Este tren no, este tren permite rehabilitar la velocidad, ¿vale? Vale, ahí tenemos la señal de 80, que es la que no habías avisado, por eso hemos entrado en la zona de imán. Vale, ahora sí podemos subir de velocidad porque nos ha liberado. Ahora podemos pasar de 85. Pero de tal forma tampoco vamos a embalarnos porque estamos aquí ya cerca, bueno, nos queda 800 metros. Reconocemos esa señal. Reconocemos esa señal. Vale, abrimos puerta ahí. Vale, hemos llegado con un poquito de adelanto. Vamos a ver. Vamos. 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 Gracias. Venga, podemos irnos ya. Bueno, pues la siguiente estación, Riesa, andén 2. Riesa, a 13 kilómetros. Esa es nuestra última parada, Riesa. Así que, nada, a aprovechar. Si no nos sucede nada, podremos hacer una entrada y meternos en positivo. Pero mira, ahora me he pasado un kilómetro de la velocidad y me ha quitado 6 puntos. Es que Train Simulator es la leche, es súper exigente. Venga, ya si podemos coger toda la velocidad. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 He visto ahí una señal, no sé... No sé... Se me ha escapado ese semáforo que estaba ahí atrás. No sé si ponía 80, 60 No creo, ¿eh? No creo Debería de... Bueno No sé, me ha dado esa impresión, pero bueno Espero que no Espero que no Vale, ahí tenemos 120 Cerca Bueno, cerca Quedan 2 kilómetros todavía, pero bueno Nosotros nos vamos a ir adelantando Porque después viene un U80 Va a haber zona de imán seguro Más vale prevenir que curar Ahí tenemos la señal esa de 120 ¿Vale? Esa no hay que reconocerla Yo la he reconocido porque ya tengo la costumbre Pero no hay que reconocerla, ¿vale? Eso es una señal que está por encima de 100 Y no hace falta reconocerla La de 80 sí, ¿eh? La de 80 sí hay que reconocerla, ¿eh? Vale, ya vamos a pasar por ahí Y vamos a ir preparándonos para 80 Esa hay que reconocerla Esa que estaba ahí de 80, ¿vale? Ahí Y además hay que bajar de 85 Hemos entrado en zona de imán ¿Vale? Hay que bajar de 85 En segundos, ¿vale? En 23 segundos creo que Vale, nosotros hemos bajado Menos más que hemos hecho la cosa bien Y ahora no ha habido problema Estando concentrado Es muy difícil fallar Estando concentrado Y estando pendiente de la señal Porque sabemos El reglamento lo sabemos El reglamento lo sabemos Pero otra cosa es aplicarlo ¿Vale? Ahí vamos a llegar ahora Ahí estará ya la señal de 80 Y bueno, ¿qué nos queda? Un kilómetro 900 Vale Ahí tenemos el 8 Ahí estaba abajo en el cuadro ¿Vale? Vale, reconocemos eso Y bueno Vamos ahí frenándole un poquito Que vamos con margen Vamos con margen Vamos a pasar todas estas vías Esta clasificación La vamos a pasar despacito Que no tenemos una prisa Esto es buena velocidad 50 y tanto Que fijarse aquí lo que hay La maraña de vías ¿Vale? Que el controlador vea Que estamos llegando Tenemos que llegar Y 44 Son Y 42 Tenemos previsto llegar Y 43 y algo Así que perfecto Aquí vemos esos vagones De combustible Bueno, estamos llegando aquí A Riesa Vaya día de perros Semáforo amarillo Confirmamos Reconocemos ¿Vale? Venga, vamos a bajarle Un poco más de velocidad Estamos ahí con el imán Vamos ahí de 45 Por si acaso Por si acaso Aunque de momento No tiene nada que ver No era para 45 Pero Dado ya en estos momentos Podría saltar un imán de 500 Que tienes que bajar de 25 Pueden pasar muchas cosas todavía Pensando Aunque pensemos Que ya estamos aquí En la estación Que no sé qué Todavía no está todo dicho Yo creo que vamos a acabar En positivo Creo que vamos a acabar En positivo Si no metemos la pata Ahora aquí Acabaremos en positivo Mira, ha entrado el imán de 500 ¿Vale? Bajamos ya de 25 ¿Vale? Ya podemos parar aquí Donde queramos Porque estamos en Estamos en margen Está metido todo el tren Y bueno Pues ahí lo tenemos ¿Vale? Riesa Chavales Riesa ¿Vale? Ahí tenemos un ice Y ya las puertas abiertas Bueno Y ya esperar Ahora nos dará el resultado ¿Vale? Bueno Haremos la segunda parte En estos días Haremos la segunda parte Y bueno A ver si la segunda Se nos da un poquito mejor Decir que no estoy haciendo directos Porque no estoy de ánimo Muy bien para hacer directos Porque tengo a mi padre Ingresado Una operación muy delicada Tampoco quiero dar más detalles Y entonces no me encuentro bien Para hacer Para hacer directos ¿Vale? Pero en cuanto pueda Pues Lo retomaré Pero Con menos intensidad que antes ¿Vale? La familia es la familia Buen trabajo maquinista Ha alcanzado el éxito Al final Este escenario Para continuar Este servicio A Dresden Por favor cargue Nos dice que nos vayamos A para cargar el otro escenario Lazy Dresden Parte 2 ¿Vale? Bueno chavales Pues Nada Vamos a ver el resultado Y espero que os haya sido De vuestro gusto Cualquier cosa Cualquier cosita que queráis Sobre Tensil World 2 Sobre Train Simulator O sobre Ultra Farming Sobre todos los juegos de simulación Que sabéis que yo juego Me lo podéis dejar ahí En la caja de comentarios ¿Vale? Yo suelo responder ¿Vale? Así que nada Vemos aquí el informe Nada 100 puntos Hemos tenido muchos errores 100 puntitos No está mal Para mi estado anímico Que yo estoy ahora Me doy con un canto en los dientes Así que chavales Solo os pido que Nada No os pido nada Que espero que os haya gustado ¿Vale? Bueno Nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!